Cierro los ojos cada día La noche intento no pensar en ti Quiero evitar ese recuerdo que hay en mí Y así poder aceptar que tú jamás volverás Entiendo que ya fue mi error Y si supieras que yo en cada sueño te tengo presente Y si pudiera devolver el tiempo y no perderte Y si supieras que yo cada minuto te quedo en mi mente Me encargaría de entregar mi vida y no perderte Sé que fui yo quien te falló Y sé que buscas una nueva ilusión Y entiendo que nada es igual Pero tú siempre al mí estarás Y así poder aceptar que tú jamás volverás Entiendo que ya fue mi error Y si supieras que yo en cada sueño te tengo presente Y si pudiera devolver el tiempo y no perderte Y si supieras que yo cada minuto te llevo en mi mente Me encargaría de entregar mi vida y no perderte Y si supieras que yo en cada sueño te tengo Y si supieras que eso lo haga Y si supieras que yo no perderte Y si supieras que yo en cada sueño te tengo Por tus caricias Recordar Y si supieras que yo En cada sueño te tengo preseando Que antes se pudiera volver El tiempo y no perderte No